Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Castellanos, soy la directora de Cana Siempre en Yucatán. Y bueno, nada más para hablarles de la empresa Zona FB VIP, una empresa que nos ha apoyado mucho en cuestión a páginas de internet, de nuestras redes sociales, nos ha ayudado muchísimo, considero que es una empresa que les puede ayudar también a ustedes mucho y en un gran servicio.